Y bien, este fin de semana, además de las elecciones generales, tanto para presidente, así como para Asamblea Nacional y Provincial, también se desarrolló la consulta popular por el Yasuní para la conservación del petróleo y que principalmente no afecte al ecosistema ecuatoriano. Y también se realizó solamente en Quito la consulta por el chocó andino contra la minería. Esto para que también la gente que vive en Quito, obviamente quienes votaron, también conserven la minería y no afecte también al ecosistema. Por eso saludamos en esta mañana a Freddy Larriategui. Él es de parte del colectivo Quito Sin Minería, quienes impulsaron la consulta por el chocó andino. ¿Cómo está Freddy? Bienvenido. Muy buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en este medio hablando a la hermosa ciudad de Guayaquil. Gracias, Freddy. Ustedes votaron por el sí, quieren prohibir la minería en el chocó andino, pero con este triunfo por parte de los colectivos sociales, principalmente ambientales, ¿se está fortaleciendo quizás el derecho de la participación ciudadana en este tipo de propuestas y proyectos sociales? Claro que sí. De hecho, estas dos consultas, y concretamente me voy a enfocar más en la consulta del chocó andino, que es la materia de la entrevista, es un hecho histórico. Son hitos históricos que hemos tenido para que los ciudadanos, las vecinas y vecinos de Quito, podamos decidir sobre el futuro que queremos. Nosotros, los ecuatorianos, cada dos años estamos convocados por obligación para tener el papelito de la votación a elegir en base a una democracia representativa. Elegimos asambleístas para que vayan a la asamblea, elegimos presidente, elegimos alcaldes, concejales, consejeros, etc. Pero esta oportunidad hemos podido elegir como país por la naturaleza, por la vida. Y esas son cosas que van a permanecer ahí de por vida. Si es que los mismos ecuatorianos entendemos el momento climático que está viviendo el mundo y las opciones que tenemos que aprovechar basadas en la naturaleza, basadas en cuidar los ecosistemas, en cuidar el agua, en cuidar los bosques, en cuidar la biodiversidad. Pero también aprovechar y vivir con ellas sin menoscabarlas, sin dañarlas. Lastimosamente digo, porque claro, nadie quiere que no haya trabajo, nadie quiere que no haya empleo, que no haya desarrollo. Todos queremos eso. Pero lastimosamente las actividades extractivas han demostrado en el Ecuador y en el mundo que tienen impactos muy severos, muy grandes, que son difíciles de cuidar posteriormente de realizar la actividad, son difíciles de remediar. Y eso es lo que los habitantes de Quito hemos votado este domingo, este histórico 20 de agosto. Sí, sí por la vida, sí por los ríos, sí por los bosques, sí por los animales, sí por el oso de anteojos. Y de hecho, a propósito de que hablamos de historia y que los ecuatorianos conozcan qué recursos y también lo que es fauna, flora y también usted mencionó esta especie de oso con anteojos, de que hay que preservar también las especies, en este caso de animalitos, que habitan en este sector del Choco Andino. Pero también recordemos de que hace 15 años en la Constitución de Montecristi se estableció que la naturaleza es sujeto de derecho y que el Ecuador además se comprometía a preservar su naturaleza. En estos 15 años, a raíz de este artículo en la Constitución de Montecristi, ¿realmente se la respetó en el país? Es una muy buena pregunta. Lastimosamente hemos perdido mucho tiempo. Perdimos mucho tiempo tras la aprobación el 20 de octubre del 2008 de nuestra Constitución. Fue un hito histórico a nivel global, a nivel mundial, que un país como Ecuador, un país chiquitito, chiquitito, que no tiene una mayor incidencia, no sé, no es Brasil, no somos Brasil, no somos un país de Europa, no somos Estados Unidos, reconozca derechos a la naturaleza, reconozca ciertos derechos a la naturaleza. Y le decía que es una buena pregunta porque no ha existido una legislación que desarrolle la aplicabilidad, la aplicación de estos derechos de la naturaleza. Esto se ha logrado solo 10 años después, o sea, tuvimos un vacío de 10 años, y se ha logrado solo a través del desarrollo de jurisprudencia vinculante, como por ejemplo el caso del Bosque Protector Los Cedros, el caso Manglares, el río Aquepi. Ha habido ciertos casos que ya han regresado a ver con muchísimo más relevancia este reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y evidentemente se protege a la naturaleza con el afán y con el fin, con el objetivo de proteger al ser humano, porque hemos entendido en virtud de las circunstancias que vive el planeta ahora, vemos incendios en Canadá, en pleno verano en Europa, por un lado incendios y por otro lado inundaciones, huracanes del calentamiento del mar en general, la muerte de peces en las costas de aves y de peces en las costas ecuatorianas, etc. Podríamos hablar un largo rato de estos temas, pero hemos entendido que como humanidad, si es que no preservamos y no tomamos acciones concretas por la protección del medio ambiente, pues quienes vamos a sufrir eso vamos a ser nosotros. Tal vez ya no nosotros, pero nuestros hijos, eventualmente nuestros nietos sí que lo van a hacer. Entonces tenemos que tomar acción ahora. Y ese ha sido un mensaje absolutamente claro a los gobernantes que ha dado el Ecuador y de manera particular las vecinas y vecinos del Chocó Andino, de las seis parroquias rurales del noroccidente de Quito. Ahora revisemos, Freddy, lo que dice actualmente el catastro minero del Ministerio de Energía en el Ecuador. Actualmente hay 12 concesiones mineras de pequeña, mediana y gran escala vigentes en el Chocó Andino. Pero le pregunto a usted, usted es lo contrario a lo que pasa en las actividades mineras. ¿Qué va a pasar con estas 10.780 hectáreas que están concesionadas? Ahí entramos en... Bueno, la Corte ha determinado que la consulta rige para lo venidero, ¿verdad? Pero aquí también tenemos que ser claros y mencionar que ciertos tipos de actividad minera, como la mediana escala y la gran escala, se lleva a cabo a través de etapas, a través de fases. Entonces, este tipo de minería tiene una etapa de exploración inicial, luego una etapa de exploración avanzada, y luego de cumplir ciertos requisitos ambientales y ciertos requisitos administrativos, puede pasar a una etapa de explotación. Entonces, los resultados de la consulta, que son plenamente vinculantes y mandatorios para todos los funcionarios, impiden que estas concesiones pasen a una etapa de explotación. Y se está cumpliendo estrictamente con lo que ordenó la Corte en su dictamen de favorabilidad para llevar a cabo esta consulta. Otro es el escenario de las concesiones de minería artesanal y de pequeña escala, porque este tipo de minería tiene otro tipo de licencia, que son unas licencias mixtas. Lo que cabe ahí es un estricto control de las autoridades ambientales, de las autoridades de control. Lastimosamente, hemos visto cómo no tenemos institucionalidad, no tenemos una capacidad suficiente de ejercer control sobre este tipo de actividades. Si no, recordemos que un reciente ministro del ramo está preso, está con un proceso penal y precisamente relacionado con temas de la agencia de regulación y control. Entonces, el llamado y el pedido es para que el Ecuador vaya respetando la voz de los ciudadanos y vaya generando la institucionalidad suficiente que permite ejercer estos controles. Ahora, Freddy, cada quien a la agua para su molino, pero si no hay actividades productivas, principalmente en el Chocó Andino, ¿podría quizás el Estado ecuatoriano enfrentar demandas por incumplimiento de contrato? En la actualidad, por la situación de las concesiones mineras en el Chocó Andino, no existen contratos suscritos. Entonces, ese escenario no es dable, no es viable acá. No podrían existir en principio esas demandas al no existir contratos. Podrían existir, obviamente, otro tipo de reclamos, pero están sujetas a un marco constitucional. Y la consulta popular, la voz de los mandantes, de las vecinas y vecinos de Quito, que ha sido absolutamente clara, también forma parte de este marco constitucional, de este marco jurídico. Entonces, tanto los del sí como los del no deben sujetarse a las consecuencias y a los efectos que la consulta determina. Y por otra parte, no es tan cierto que no haya desarrollo. Más bien, en el Chocó Andino existen una infinidad de iniciativas y de encadenamientos y de desarrollo económico productivo. Lo que consideramos que se debe hacer es potenciar esas dinámicas y esas actividades que son basadas en la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Eso es lo que se ha puesto a consideración de los electores y que afortunadamente se ha recibido una respuesta favorable. Existen, por ejemplo, una producción superior a 15 mil litros diarios de leche. Existe producción de más de 5 millones de dólares anuales de panela, que se exporta a Italia, a Francia, a España. Existen algunas asociaciones de caficultores, que están produciendo un café de altura en las zonas altas del Chocó Andino. Me refiero a las parroquias de Nanegalito, Nanegal. Existen producción de cacao fino de aroma, que como ustedes saben es una fruta insigne del Ecuador por los orígenes y toda la complejidad y las virtudes que tiene el cacao nacional fino de aroma. En fin, existen una enorme cantidad, una importante cantidad de iniciativas. No nos olvidemos del turismo, turismo en diferentes facetas. Turismo, por ejemplo, de ornitología para el vistamiento de aves. Turismo de aventura. Acabamos de tener el mes pasado la carrera más importante del Ecuador de turismo de aventura, que es el Guairacinchi, por ejemplo, donde vienen cerca de 2 mil personas durante más de una semana a estudiar el campo, el terreno para llevar a cabo la carrera. Vamos a tener otra carrera también de nivel mundial, una licencia de Montblanc para llevar a cabo esta carrera. El mes que viene, por ejemplo, en Mindo, existe el Congreso Mundial de Aves, porque somos una zona donde se alberga una biodiversidad increíble, una biodiversidad incomparable. Incluso se dice que en Ecuador existe, en una parte del Ecuador, por ejemplo, en el Yasuní, existe más biodiversidad que en todo Estados Unidos. Entonces, esa es la vocación de nuestro territorio. Eso es lo que tenemos que cuidar y eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Gracias, Freddy, por su exposición en esta mañana. Gracias a ustedes. Un gusto, un lindo día. De igual forma para usted. Este fue el diálogo junto a Freddy Larría Tiga, abogado, quien es parte del colectivo Quito Sin Minería.